Yo creo que Folara tiene mucho por hacer, hemos hecho muchísimas cosas buenas, pero hay que seguir trabajando y les he pedido ayuda porque creo que Folara tiene muchísimo futuro y vamos a seguir creciendo. Tenemos muchos proyectos entre manos, se van a ir viendo, se van a ir desgranando, la gente lo está viendo, yo creo que es evidente que estamos teniendo unas fiestas navideñas distintas a lo que hay en toda España, con otro proyecto, que es un proyecto cultural, que creo que al final es lo que segunda a la gente, estamos viendo miles de personas en esta plaza y yo creo que ese es el objetivo final. Es el segundo año que hacemos las pre-UVAS y hemos tenido una programación muy intensa en la que se ha venido llenando la plaza y yo creo que la gente de Folara responde, si le damos el argumento y el porqué y sobre todo si le ponemos unas navidades atractivas y culturales, pues viene la gente a disfrutarlo, que es en sí los que hacen la ciudad, la ciudad la hacen los vecinos y las vecinas. ¡Primero chuche! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Fuelta, brava! ¡A ver cómo saltamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2020! ¡Fuelta!